¿Qué es el evento de Bolsa Manía? Bueno, hablaremos ahora de esto con Diego Parrilla que es gestor macro de Quadriga Asset Management y por lo tanto, buenos días Diego, a ver cuál es tu opinión, dónde estamos y tal. Yo empezaría con un discurso un poco general. Decía antes que en 2019 se ha empezado a haber una ralentización de la economía mundial con un poco de preocupación. Pero ahora, por ejemplo, últimamente parece que esta preocupación ha disminuido, que en el fondo la economía no va a acelerar esta ralentización, aunque tenemos ahora problemas de otra naturaleza que pueden impactar la economía, como por ejemplo el coronavirus y lo que sea. Entonces, ¿cuál es tu opinión bajo el punto de vista de la economía mundial? ¿Ralentización, no ralentización, mejora de la perspectiva? Claramente, desde un punto de vista económico, estamos viendo una desaceleración macroeconómica. Es decir, la realidad del día a día de la economía es evidente por todos los números. Lo que es más preocupante es la desconexión que existe entre la economía y los mercados. Hemos visto en algunos casos, en 2019, como hemos hecho récord histórico en las bolsas, particularmente en Estados Unidos, pero de forma un poco general. Esto viene, y es un poco la idea global, y donde yo tengo una visión bastante crítica y un poco cínica de la situación, en el sentido de que los mercados están altamente manipulados, manipulados principalmente por los bancos centrales, que es, en teoría, el organismo de control y de supervisión. Estamos en una situación sin precedentes, en la que, como hablábamos la última vez, digamos, existe una política monetaria, un apoyo vía tipos de interés artificialmente bajos y en base a unas creencias y a un apoyo que no se puede justificar en base a la situación teórica. Esto ha creado un problema, ¿no? Y quizás voy a introducir el concepto de antiburbuja y de burbuja, que yo creo que es muy relevante para entender lo que ocurre en un mundo altamente manipulado. Y para ello voy a tomar prestada la definición que hace George Soros, el famoso, el legendario, diría yo, inversor y filósofo, y él habla de las burbujas como activos que están artificialmente caros en base a una creencia, que puede estar muy arraigada, pero que al final es una creencia falsa, ¿no? Sin entrar en polémica, podríamos decir, el bitcoin va a cambiar el mundo. Bueno, sinceramente nadie lo sabe, el tiempo lo dirá, pero la creencia de que el bitcoin pueda cambiar el mundo, pues genera unas expectativas y por lo general el mundo está muy polarizado, hay quien cree que vale un millón y el que cree que vale cero. Al final, yo lo que he hecho ha sido generalizar el marco de George Soros, y decir, bueno, pues las creencias falsas pueden distorsionar la realidad, pero no solamente con valoraciones artificialmente caras, que es lo que llamamos burbujas, sino que también es posible que se creen valoraciones artificialmente baratas, que es lo que yo llamo una antiburbuja. En ese sentido, la primera dimensión del concepto son activos que están artificialmente baratos y es una cuestión de tiempo que suban, ¿vale? It's a matter of when, not if, ¿no? Como dirían en inglés, una cuestión de tiempo. Hay una segunda dimensión muy importante del concepto y es que las burbujas y antiburbujas son, en cierto modo, imágenes distorsionadas, diría casi simétricas, de espejos. Son dos reflejos de una misma realidad. Por un lado, esa creencia falsa te genera valoraciones artificialmente caras y otras baratas. ¿Qué significa? Que por construcción, cuando esa creencia falsa se entiende y se manifiesta, pues la burbuja se colapsa, pero la antiburbuja sube, porque son el mismo proceso. Así le llamo antiburbuja como si fuera un antivirus o un antimisil, es un mecanismo de defensa. Hay una tercera dimensión que es muy importante para los inversores y es el hecho de que no son procesos totalmente independientes. De hecho, para la gente que siga los mercados, pues verá que, por un lado, las valoraciones muy altas de la bolsa americana, como puede ser el S&P, vienen un poco de la mano de unas valoraciones muy bajas en el VIX. Como sabéis, es un índice de volatilidad. Y lo que está ocurriendo aquí es que no es una casualidad, no es una coincidencia. Lo que ocurre es que en gran parte las valoraciones artificialmente caras, en mi opinión, vienen dadas por una complacencia, por motivos tanto cualitativos como cuantitativos. Cualitativos en el sentido de que hay una percepción de que aquí no hay riesgo, de que las cosas van bien y de que si hubiera un problema, como digo yo siempre, mamá y papá van a venir a resolverlo. Mamá y papá siendo los bancos centrales y los gobiernos, pues bajando tipos y tal. Y esto te genera una complacencia extraordinaria. Hay también motivos cuantitativos. Y aquí hablamos de estrategias que venden volatilidad para generar rentas y que al final son procesos autocorrelacionados. De forma que lo que tú tienes es situaciones en las que lo curioso y la oportunidad para nosotros los inversores es que el mercado te está dando los seguros más baratos cuando más los necesitas. Es decir, cuando la bolsa está a récord histórico y existe una complacencia extraordinaria es cuando el mercado prácticamente te regala los seguros. Y luego unos meses más tarde, como pasó en el cuarto cuarto del 2018, se produce lo contrario. Parece el fin del mundo, la bolsa colapsa, la volatilidad sube. ¿Qué es importante, volviendo a la visión global, al final, de este concepto? Pues que cuando tú manipulas o creas, distorsionas la realidad con barbaridades, como puedan ser los tipos de interés negativo, que te cambian las reglas del juego totalmente. Tú ya no puedes... ¿Por la primera vez, no? No, es la primera vez. Es un experimento monetario que, en mi opinión, ha creado una distorsión y unas burbujas sin precedentes. Esto en Europa, porque en Estados Unidos yo creo que nunca han llegado a interés negativo. Va todo a la mano, no, efectivamente. Lo que ha ocurrido es que... Y aquí tenemos que dar un paso atrás, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a una situación tan desesperada y tan loca? Y esto viene en parte por, digamos, las batallas de las monedas. Es decir, si nos remontamos al año 2008, ¿qué pasó? Bueno, pues esta fue una crisis que tuvo el epicentro, principalmente en Estados Unidos, ¿no? En el área de crédito estructurado, todos los famosos... Derivados. Derivados, CDOs, CDOs, todo el tema de crédito, en el que se estructuraba, básicamente, le prestabas dinero a alguien sin trabajo y luego eso se empaquetaba y se vendía y parecía que funcionaba todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando esa crisis le pega muy fuerte a Estados Unidos, fueron los primeros en llevar los tipos a cero y, de hecho, empezaron una política que en aquel momento nos parecía... Pobresía. ...una locura, loca, que era el imprimir dinero, ¿no? Entró un pánico absoluto, aquí va a haber inflación y, bueno, era un esfuerzo, digamos, para contrarrestar esa caída muy fuerte de los mercados. ¿Qué ocurrió? Bueno, que lo que parecía una jugada doméstica, digamos, interna, tiene repercusiones en el tipo de cambio. Sí, claro. De forma que el euro dólar, pues, se ve perjudicado, se aprecia mucho por esta situación y, sorpresa, sorpresa, como digo yo siempre, cuatro años más tarde, pues, evidentemente, Europa había perdido una competitividad enorme, no solamente frente a Estados Unidos, porque era mucho más caro el euro, sino que también contra China, porque, como sabéis, tanto el dólar americano y el yuan chino, pues, están unidos a través de un PEG, ¿no? ¿Qué significa? Si tú pierdes capacidad competitiva de exportación y demás, frente a Estados Unidos y China, pues, evidentemente... En un problema, sufres. ¿Qué ocurre? Que cuatro años más tarde, en el 2012, tenemos una crisis de precedentes y cuando Mario Draghi, mi antiguo compañero en Goldman Sachs, italiano, una persona brillantísima, pero se ve en una situación en la que dice, bueno, me tengo que defender. Me tengo que defender. Y cuando Mario dijo aquel famoso, whatever it takes, haremos lo que haga falta, and trust me, y creedme, funcionará, era una forma de decir, bueno, sí, voy a salvar el euro, pero lo voy a mandar a uno. Desde el 1,50, 1,60 que había llegado a estar, él entendía que Europa necesitaba defenderse. Por lo tanto, yo te diría que el abuso monetario que se ha producido en Europa fue, en cierto modo, una reacción a la política americana. Entonces, al final, esto te demuestra que la política monetaria es contagiosa. Claro. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como llegas tarde a la fiesta, tienes que hacer más y más desesperado y eso llevó a Europa, incluso, a introducir tipos negativos. Claro, claro. Para, no me cabe duda de que este es el caso, porque, y yo siempre he dicho, si Estados Unidos hubiera tenido los tipos al 2%, Europa nunca hubiera tenido tipos negativos. Claro, claro. Porque no le hubiera hecho falta. Pero era esa batalla de a ver quién devaluaba la moneda. Y eso lo que hace es que distorsiona, ¿no? Aquí hay una visión muy cortoplacista de los bancos centrales y los gobiernos en las que, evidentemente, ante la urgencia de una situación económica, haremos lo que haga falta y se hacen experimentos y barbaridades como esto. ¿Qué ha ocurrido? Que nadie ha utilizado tipos cero o negativos para limpiar su balance. ¿Qué ha pasado? Pues que lo único que ha hecho ha sido perpetuar zombies y malos negocios. Y, digamos, lo que ha hecho ha sido empeorar. ¿Qué ha ocurrido y cuál es el problema hoy? Que nos encontramos en una situación en la que es prácticamente imposible, en mi opinión, que se puedan subir tipos de interés sin generar una destrucción, pinchar estas burbujas, porque todas esas burbujas que hemos creado de forma artificial a través de imprimir papelito, a través de tipos cero o negativo, a través de cuantitatifísima... Volver atrás es complicado. Es prácticamente imposible. Entonces ahí, me preguntas por Estados Unidos, digamos los dos países, economías más fuertes que se han embarcado en esto, que son Japón y Europa, yo creo que han pasado ya el punto de no retorno, ¿vale? Es decir, hay un momento en el que cuando tú tomas estas decisiones un poco extremas y usando, si me permites, un mal ejemplo, tú entras en el hospital y estás en coma, pues te van a enchufar a la máquina. Hay un periodo de tiempo en el que tienes que recuperarte. Ya ha pasado un cierto tiempo, por desgracia, no te puedes desenchufar de la máquina. Y yo creo que Europa y Japón han pasado ese punto de no retorno, han creado una dependencia... Bueno, Japón desde hace muchos años vive una situación muy complicada, además con inflación, con desaceleración, no inflación.